Hace cientos, cientos de años en un cercano país ocurrió que... Llegó una gaviota volando... ¡Otra gaviota! ¡Eso es consciente! Llegó una cigüeña... volando... y por taballecos... Tenía un supositorio. Tenía un supositorio porque quería llevarlo a una amiga suya. Ese supositorio vino del cielo como un cohete. Y nuestra amiga la cigüeña la jugó con su pañuelo. Donde normalmente vienen niños. Y se lo llevó a una amiga suya que ese día estaba fatal. Bueno, ese día llevaba como dos semanas sin... ¡Ahhh! ¡Ahhh! Porque entonces... ¡Ahhh! Se sintió muy agirada. Por mucho tiempo... Yo he costado mucho comer. Comía, comía, comía. He llegado al punto en que tanto comer, pero no de lo otro, porque... que aquello se estaba empezando al chal, al chal. Y ya le había preguntado varias veces... que de cuántos meses estaba. Y en que yo le prestaba. Así que se alegra mucho cuando la cigüeña le trajo por fin... que llegara al supositorio. Pero era tan grande el supositorio... que no le cabía bien. Entonces... Pues la pobre... ¿Era una muchacha? Eso. La pobre cigüeña... Pues dije... Bueno, pues ahora yo qué hago. Tendré que buscar un médico... para que me ayude a ponerme esta cosa tan grande... que no me cabe. Porque yo soy una cigüeña muy pequeña... y me he traído un chisme muy grande. Sí... Un chisme muy grande. Tan grande que le daba miedo. Porque era una cigüeña osada, pero no... No. Así que al encontrarse con aquel supositorio vigilante... una cigüeña muy chica en su vida... tuvo miedo. Y... Y se lo confesó al médico... que, afortunadamente, era cigüeña perdida y el respiro... que estaba... era una cosa. Claro. Entonces se puso... esto de la gesta al hacer gestos. Ahí... me viene, ¿no? Y entonces... la cigüeña... y la cigüeña decía... pues... esto del cigüeña no me... voy a tener que ir a un mecánico. Entonces... cuando decidió hacer un largo viaje... a África... claro... la cigüeña decía... ¿qué coño hago yo con un supositorio tan grande? Así que decidió dejarlo en una familia... y lo veis el disgusto... de la señora diciéndole al marido... que en vez de un hijo... había tenido un supositorio. y ahí estaba la familia africana... haciendo un ritual... para que volviera su hijo de verdad. Entonces hicieron un canto ahí... y ahí entre canto y canto... empezó a entrar eso... con unos espasmos... que... 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 pasaron unas semanas... y claro... nos dio otra vez la gana... ¿no? y entonces... entonces se acordó... la cigüeña de que... seré tonta... seré tonta... problemas... un supositorio, pero... si soy gemela... jajaja... 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 que... 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 que se coma... jajaja... pero resulta que allí en África... lo que no sabía la cigüeña... es que había... pájaros de otras especies... Y ella se pensaba que la acabamos de mirar en el mundo, que era así. Entonces dio tanto colorido y tanta idea diferente que me encantó y se hizo tan amiga de otro pajarito que se la llevó con ella a su casa. Bueno, bueno... Y el tato se fue sintiendo, se iba deshaciendo, entonces le coge y dice, bueno... Pues, se me ha deshaciendo, se fue sintiendo, empanale, por lo menos, hijo. Empanale, empanale, empanale. Empanale, 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 empanale. Y tanto empanale, empanale, la cigüeña se dio cuenta que no era una cigüeña y que empanale, empanale, empanale era la voz de los cocineros que estaban en la planta debajo mientras aquel guionista se había quedado dormido escribiendo, aquí ya estoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!